No sé qué pasa con el sol, que ya no brilla igual Preguntas sin contestar, perdimos lo esencial ¿Y qué pasó con tu mirar? Ella no intimida más, mariposas revolotearon En mi algún día y la vi volar No seré para ti, un juguete de cuero Una piedra, un guiñapo, peor tu trapo o tu muñeca No seré para ti, la mala que te espera Ser sutil, delicada, no ser pisoteada Dignidad me queda No me conformaba, quería llamar tu atención Me aferré a una imposible, vaya que equivocación O vi cielos y montañas y de nada me valió Fui tu sombra consagrada, donde estaba si iba yo Pero no hay cuerpo que resista a tanta humillación Ahora cambian los papeles y alguien se va, esa soy yo No seré para ti, un juguete de cuero Una piedra, un guiñapo, peor tu trapo o tu muñeca No seré para ti, la mala que te espera Ser sutil, delicada, no ser pisoteada Dignidad me queda Me sacaste de tu vida, me borraste sin razón Y ahora que te he olvidado, me suplicaste el perdón Ahora vienes con tu dudador, no quiero explicación Lo que ha muerto no se cura, el cerrado se quedó No seré para ti, un juguete de cuerda Una piedra, un guiñapo, peor tu trapo o tu muñeca No seré para ti, la madame que te espera Ser sutil, delicada, no ser pisoteada Dignidad me queda No seré para ti, un juguete de cuerda Una piedra, un guiñapo, peor que un trapo o tu muñeca No, no seré para ti, la madame que te espera Ser sutil, delicada, nacer, soltada, dignidad me queda No, no seré para ti, la madame que te espera